¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a gente que no juega con Miren Valorant y pegan unos tiros de locos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo lo hacen. ¡Let's go! Pero antes chicos y chicas tengo una gran sorpresa para vosotros. Mi canal de Twitch ha sido uno de los elegidos para retransmitir la Champions, el Mundial de Valorant donde habrá draws gratuitos de grafitis y llaveros. Y por último chicos y chicas estaré sorteando un montonazo de Pack Champions para todos vosotros si os pasáis. ¿Qué días haré las retransmisiones? 2 de diciembre, o sea mañana, 5, 8 y la grandísima final. Así que chicos y chicas, de corazón espero que os paséis porque va a ser una fiesta increíble y además también voy a invitar a un montonazo de streamers que son vuestros favoritos. Así que dicho esto chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a empezar a ver este vídeo que este gente que es una psicópata. Como estáis viendo, gente que juega sin mira, no sabía que esto podía ser posible en Valorant. En el sentido de, a mí me cuesta jugar con mira desde que a largas distancias no meto balas. Y esta gente se va paseando y como veis pegando one-taps. O sea, lo peor es que yo creo que ya se habrá acostumbrado ese tío. Tres leches cake. Vaya nombre tiene, por cierto. Es que no te creo. Es que lo peor es que se sacan jugadones. Vamos a ver el roca en donde va. Se hace el ace encima. Es que estamos viendo hasta ace. Yo pensaba que iba a ser una recopilación de alguna jugada random sueltas, pero es que vemos hasta ace. Vale, vamos a ver. Está en CT. Tira el humo. Claro, con las tragas eso también tiene que ser imposible, ¿no? Se ponen a tapear. Bueno, por cierto, ahora mismo no estaréis escuchando nada. Bueno, un par de balitas con las elifes está bien. ¿Qué es lo que me hace gracia? Que son a medio y largas distancias. Estoy flipando. ¿Qué locura es esta? ¿What? O sea, lo importante es decirme en los comentarios, ¿queréis que esta gente está jugando sin mira a propósito? En el sentido de que les gusta jugar sin mira, a lo mejor hay gente que la mira les torba, no sé. Claro, cuando apunta con el clip derecho, ¿habrá mira? ¿No habrá mira? Ya tengo la curiosidad. ¿Por qué no están utilizando el clip derecho? Vale, ha utilizado el range, como veis, lo utiliza como baiteo. Por cierto, ese jugador se llamaba Virgen. Diciendo, bueno, mandando un mensaje a los jugadores. ¿Sabe que está ahí? Situación 1 para 2. ¿Vale? Está detrás del muro. Está detrás del muro, lo saben. Estaba clarísimo, chicos y chicas, que estaba detrás del muro. Esas 6 que se han condenado. Vale, con el Operator. Bueno, es que con el Operator, a ver, está jugando sin mira. A ver, con el Operator lo puedo hacer yo también, ¿eh? Lo que pasa es que no aparece la mira del centro, claro. O al menos no la he visto. Ah, y tampoco aparece la mira. ¿Habéis visto el clip derecho? No aparece la mira. Yo pensaba que sí iba a aparecer. O sea, yo pensaba que iba a aparecer como un puntito o algo así. Buah, tío, no me jodas. Che, que me han volado. A ver, chavales, si así es como vamos a tener que llegar a Radiante, ¿eh? Encima se pone a dar tiritos ahí, como baiteando. ¿Qué raro será, tío? Me gustaría saber si alguien ha ganado a Radiante. Simplemente utilizando... Bueno, simplemente jugando sin mira, tío. Creo que no es algo imposible. O sea, si juegas mucho a este tipo de videojuegos, más o menos tienes el crosshair de... ¿Cómo decirlo? Dominado, o sea, el prefire también y todo eso. El posicionamiento de mira. Se pone a hacer transfer. ¡Se pone a hacer transfer! ¡Qué puta locura! También en los comentarios me gustaría que me dijerais, ¿se iríais capaces de hacerlo? Probad una partida y decirme en los comentarios qué tal os ha ido, ¿vale? O por Twitter o por donde queráis. Yo creo que una vez lo probé en con Terestrike y no os voy a engañar. Hice más el ridículo que el de lo normal. Fíjate que es difícil, que pongo el listón alto, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tú! ¡Madre mía! ¡Se pone a hacer el baile de Satchel! Vale, bate primero. El hombre detrás... ¡Ojo, reclique! Se cambia la voz, ¿vale? El hombre ahí le ha perdonado la vida. Tiene la Spike en hookah. Y ese tío además se para a jugar con música, creo. Encima, jugando con música, ya es... O sea, juego sin mira y aparte me pongo música. Por cierto, desde aquí, mi más sincero desprecio a la gente que ha jugado con música, Valoran, porque la madre que os parió, ¿eh? Bueno, hay streamers que mucha gente me dice, Black, ¿cómo puedes jugar a streamer con música? Pero en el streaming tú puedes derivar la música y tú no oírla, ¿vale? En plan que la gente oye música, pero tú no la oyes. Que eso lo hace mucha gente. Pero yo conozco a personas que hay algunos que juegan más concentrados con música. El por qué es como la gente que estudia con música. No sé, están mal de la cabeza. Han salido así. No puedo dar explicaciones. En fin, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os recuerdo, mañana tenéis la Champions en mi canal, aparte de los días 5, 8 y la grandísima final. Así que os espero de corazón millones de gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.